hola mis amigos qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy voy a estar hablando de cosas comunes o cosas cotidianas que lamentablemente en venezuela son un lujo para los que no me conocen mi nombre es jesús sánchez y sea bienvenido a mi canal el día de hoy voy a estar hablando de cosas que son muy comunes acá en españa y que en venezuela son un lujo empezando que en todos los países hay grandes diferencias hay grandes similitudes pero lamentablemente con todo lo que ha sucedido en venezuela en todos estos años han llevado a que el país se caiga a pedazos y que cosas que años pero muchos años atrás eran muy comunes en venezuela hoy en día sean un lujo y les voy a hablar de las que me parecieron más interesantes en estos dos meses que tengo viviendo acá en españa así que en este poco tiempo que tengo viviendo acá he podido ver he podido estudiar muchas cosas y he visto que las personas que acá en españa cuentan con muchas herramientas y muchas ayudas que para acá para las personas que viven en este país son muy comunes y en venezuela no se ve eso no se ve ni siquiera la sombra y la número uno es la salud pública y es que el sistema público en españa es gratuito y universal y es que las consultas las urgencias y los medicamentos son totalmente gratuitos en donde lamentablemente en venezuela no se ve eso porque la sal pública en venezuela ha caído demasiado si bien es cierto que es gratuita ha desmejorado muchísimo por el problema de que no se consigue en medicina si voy a un hospital y me sucedió estoy hablando de mi experiencia personal en donde me pasó una vez algo en venezuela y estoy hablando de hace como ocho años atrás y me acuerdo que fui para un hospital muy reconocido que se llama hospital universitario de caracas y de ahí pues me dijeron que no me podían atender de ahí me rebotaron como una pelota o me mandaron a otro hospital fui a ese otro hospital y ese otro hospital me mandaron a otro de ese otro me mandaron a otro centro médico y así estuvieron jugando conmigo alrededor de una semana y no me hicieron nada me acuerdo que me quedé con ese problema que tenía para ese entonces porque ellos no pudieron hacer nada para ese entonces hoy en día en venezuela la cosa que se vive es peor y es dura en donde los enfermos lamentablemente mueren en los hospitales donde los pacientes de cáncer mueren día a día porque no se consiguen los tratamientos en donde las personas que tienen vih positivo mueren a diario porque no tienen el acceso gratuito a sus tratamientos lamentablemente venezuela un país que en su momento fue rico lamentablemente al día de hoy se está hundiendo en la miseria por culpa de sus malos dirigentes a diferencia de españa en donde considero que la salud pública es muy pero muy buena en donde he escuchado de boca de españoles que dicen que la salud aquí es un poco mala o lenta pero yo considero según mi experiencia personal considero que es muy buena es súper rápida y lo digo porque ya me he atendido aquí en hospitales de hecho ya estoy dentro del servicio médico o sea ya tengo mi tarjeta sanitaria y aquí cada persona que entra al sistema de salud tiene un médico que se llama el médico de cabecera este doctor doctora son los que siempre me van a atender cada vez que yo me sienta mal entonces de verdad que me parece aquí que la salud es muy buena rápida y muy eficiente son muy eficientes y muy amables en donde yo acá hoy en día me siento muy pero muy feliz en donde yo digo que para acá para los españoles esto es algo común es algo cotidiano es algo que para ellos es como si nada pero para el día de hoy tener en venezuela la atención médica que se tiene acá en españa allá en mi país es un lujo y voy con la segunda cosa que acá es común y en venezuela es un lujo las compras online aquí es muy común y es algo muy cotidiano el comprar por páginas de internet como amazon aliexpress ebay y todo tipo de tiendas que te ofrecen la oportunidad de que tú le compres cierto artículo y te lo llevan hasta la puerta de tu casa lo que tú quieras desde bicicletas neveras televisores ropa lo que quieras y desde cualquier país que yo quiera comprar desde aquí de españa puedo comprar y hasta me hacen los envíos totalmente gratuitos estando en venezuela era realmente un lujo y estoy hablando desde mi experiencia ya si quieres comentar o aportar algo puedes hacerlo en la caja de comentarios de este vídeo pero desde mi experiencia personal en venezuela me acuerdo que yo llegué a comprar en su oportunidad o en su debido momento compré un al acto un teléfono y otras cosas más por la plataforma online amazon pero desde venezuela yo compré al amazon de eeuu por lo que la compra que yo hice me llegó en dos meses o sea en venezuela es un lujo comprar por ebay y comprar por aliexpress comprar por amazon y comprar por estas plataformas allá es un lujo el que lo hace es porque tiene con que y es porque tiene plata porque además de eso los envíos son carísimos son súper carísimos y por acá es algo súper común súper cotidiano en donde si yo compro ahorita en este momento algo por amazon me estaría llegando de mañana a pasado mañana y si corro con suerte y si se buscar la mayor parte de las veces que he comprado por amazon los envíos me salen totalmente gratuitos ya cuando aquí uno hace una compra que excede los 25 euros el envío sale totalmente gratis así que eso aquí es algo súper común en donde para los españoles y para las personas que viven aquí no es ningún lujo pero lamentablemente en mi país eso es un lujo total transporte público en venezuela el transporte público hoy en día ha decaído demasiado en donde por falta de gasolina de combustible o de gas hoy el transporte público ha decaído de una manera impresionante en donde pude apreciar en varias oportunidades que en vez de las personas trasladarse en autobuses se trasladaban en camiones esos camiones que utilizan para llevar carga para llevar frutas y verduras y hoy en día por el tema de la falla de combustible que se vive en el país pues es un lujo total en donde también el transporte por medidas de seguridad y por la inseguridad que se vive en el país trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde porque ya después de las 6 de la tarde cierran los centros comerciales cierran todos los establecimientos y aquí es algo muy común y cotidiano ir a la estación del metro a las 11 o a las 12 de la noche y encontrarlo abierto en donde aquí es algo muy común tomar un autobús después de la medianoche en donde aquí me puedo mover de un lugar a otro en autobús en taxi en metro en tren y sin ningún problema la verdad eso aquí es algo muy pero muy común cosas de la vida cosas que aquí son muy comunes allá son un lujo y voy con la cuarta cosa que aquí es común o cotidiano el que si me provocó algo de ir a comer a un kfc a una pizzería un restaurante aquí es algo común ir a desayunar almorzar o cenar si quiero ir solo con mi familia o amigos puedo hacerlo sin ningún problema sin miedo a gastarme todo mi sueldo de un mes en una sola comida pues aquí el sueldo realmente si da para darte esos gustos ya que en venezuela lamentablemente por la super hiper mega inflación que se vive día a día en donde todos los días sube el precio del dólar por este motivo las cosas también tienden a subir de precio para no ir muy lejos la última vez que fui a venezuela el sueldo de un mes eran tres dólares tres dólares el sueldo de un mes y me acuerdo que yo fui de perú de lima perú fui a venezuela antes de venirme a europa y me compré una hamburguesa esta hamburguesa me costó dos dólares 50 me costó casi un mes de sueldo venezolano y por eso digo que comer aquí en la calle es algo muy común y en venezuela es un lujo total la cosa número 5 que acá es muy común es el gas doméstico gas doméstico en venezuela significa dolor de cabeza porque se ve como dolor de cabeza pues bien si se te acaba el gas en venezuela allá no existe ese gas que viene por tuberías a la casa no allá existen bombonas que vendrían siendo lo que están viendo en este momento bombonas o balones de gas y allá esto se agota de una manera increíble tener gas es un lujo y hoy en día se han visto muchos casos en donde han retrocedido lamentablemente a la edad de piedra porque porque están cocinando en muchos hogares venezolanos con leña en donde todas las casas aquí tienen acceso al gas doméstico en donde la mayoría de las casas tienen instalaciones por tuberías en donde viene el gas así como viene el agua o así como llega la luz también llega el gas así que eso por acá es algo diría yo que demasiado común acá es muy común el que se me acabe la gasolina del tanque de la moto del tanque del carro e ir a una estación de servicios y llenar el tanque eso acá es algo súper súper común en donde en venezuela llenar el tanque de un carro es un lujo total en donde para llenar el tanque de un auto se hacen colas y filas de carro de días estas colas son impresionantes en donde muchas veces cuando ya toca el turno de la persona que va a llenar el carro va a llenar el tanque de su vehículo de gasolina muchas veces cuando llega su turno dicen ya no hay ya se acabó la gasolina así que hacer eso ya es un lujo total y más con escasez que se vive día a día de este valiosísimo combustible algo que era muy común en venezuela el día a día era ir a una panadería y comprar los panes que yo quisiera si me provocaba una quesadilla si me provocaba un cachito cualquier tipo de dulce de postre o de pan yo podía ir y era muy común hoy en día en venezuela eso se considera un lujo ir a una panadería comprar un pan lamentablemente hoy en día no se puede hacer porque porque hay escasez de harina de trigo hay escasez de pan hay escasez de todo miren las fotos de las panaderías como se la pasan normalmente y acá es algo muy común ir a una panadería o pastelería y comprarte y comerte lo que quieras en donde acabas a cualquier lugar que desees y vas a ver panadería como éstas totalmente llenas de espectaculares dulces panes y lo que se te antoje lamentablemente eso allá es un lujo y acá es algo común la cosa que acá es muy común y allá es un lujo es tener todos los días en tu casa luz agua e internet ya que en venezuela todos los días pero todos los días hacen corte de agua hacen corte de luz y que para racionar el agua y que para racionar la luz y si se va la luz se cae el internet eso allá de verdad que es algo desastroso es algo totalmente horrible que yo cada vez que iba de paseo a mi país era algo que me desesperaba porque en nosotros países en los que yo he vivido no se vive este calvario que se vive día a día y por lo que pasan todos los venezolanos que aún viven en venezuela así que tener luz agua e internet en venezuela es un lujo total en donde acá en españa eso es algo súper común y normal el tener agua internet y luz en casa y vamos con la siguiente cosa que acá es algo súper común súper normal en venezuela es un lujo total es los comedores sociales acá toda persona tiene derecho a la alimentación seas español seas extranjero y si no tienes trabajo tienes derecho a un plato de comida o mejor dicho tienes derecho a los tres platos de comida porque considero que más que algo común considero que es un derecho el tener acceso a un plato de comida eso en venezuela lamentablemente no se ve en venezuela no existen los comedores sociales en donde allá se ven muchas personas en la calle pasando necesidades puedes ver a viejitos a viejitas niños niñas a todo tipo de personas pidiendo comida pidiendo una caridad una ayuda porque dicen tengo hambre las veces que yo fui a mi país yo estaba comiendo compraba algo en la calle mientras yo comía se me acercaban niños diciéndome me estiraba en la mano y me decían pues era algo que me partía el corazón y me decían tengo hambre y puede ser algo que no se puede explicar en ese momento de la cara de hambre de un niño y se te acercaba un niño y venían más niños a pedirte comida y considero que eso es un derecho y eso no se le puede quitar a ningún ser humano y bueno eso se vive allá porque allá las personas que están arriba que están en los altos puestos en esos cargos super altos se han preocupado más por robarte por ayudar al pueblo así que lamentablemente tener acceso allá a un comedor social es un lujo y bueno eso acá es algo cotidiano es algo común no importa vuelvo y lo repito no importa si yo soy español si yo soy extranjero si tengo papeles y no tengo papeles si estoy legal o ilegal eso acá es un derecho en donde en muchos comedores sociales acá para que te puedan dar comida de manera diaria hay que ir y registrarse ya para eso hay que estar de manera legal pero si estoy de ilegal o si pasará que un día no tengo para comer hay comedores en donde no hay que estar registrado en donde no hay que tener un tipo de tarjeta para poder ir y buscar un plato de comida y para que ustedes vean de que les estoy hablando esto que están viendo en este momento ahí me pueden ver y ese día fui a un comedor en donde no me pedían esta tarjeta para retirar ese plato de almuerzo y en esa bolsa miren todo lo que venía ahí esa bolsa se la dan a todas las personas que quieran que tengan hambre que no tengan trabajo y que quieran un plato de comida pues van y en esa bolsa venía lo que pueden ver a continuación venían dos galletas marías venía un tupper de sopa de garbanzo venía un jugo venía una banana o un plátano y venían dos piernas de pollo adicionalmente venía un trozo de pan los cubiertos y una botella de agua y para que miren que eso acá es algo súper común en donde todas las personas tienen derecho a un plato de comida y eso en venezuela hoy en día es un lujo si bien es cierto que vivo ahora en españa y puedo gozar de todas estas cosas realmente me pone triste al saber que en venezuela todo esto es un lujo en donde las personas no tienen derecho a un plato de comida en donde llenar el tanque de un vehículo es totalmente imposible en donde ir a una panadería es deprimente o es un lujo porque no se consigue y si se consigue se consigue súper pero súper caro y bueno si me siento súper feliz me siento agradecido con la vida y por todo lo que me ha dado en donde considero que todo esto que acabo de mencionar no me lo pueden quitar porque es un derecho fundamental algo que me corresponde es algo que toda persona debería de tener derecho a todo esto que acabo de nombrar a lo largo del vídeo si me faltaron cosas que ustedes miren que se me pudieron escapar de cosas que en venezuela son un lujo y que acá es algo común déjalo en la cajita de comentarios de este vídeo no olvides apoyarme y estaría sumamente agradecido si me regalas tu suscripción y activas la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos y también te invito a seguirme por todas mis redes sociales para que así estés pendiente de todo mi contenido espero que les haya gustado mucho el tema de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chao y 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